Hacer justicia en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en 1989 es algo esperado por la población salvadoreña, según el analista Dagoberto Gutiérrez. Dice que este hecho tiene que esclarecerse para que la ciudadanía conozca la verdad y no se repita. El clamor del pueblo es que paguen en El Salvador los que ordenaron y quienes con sus armas asesinaron a los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, dice Dagoberto Gutiérrez. Esta es una decisión esperada, esperada y yo pienso que la gente respalda eso porque cuando los países no son capaces de hacerse su propia justicia, otros lo juzgan. Desde 1992 se crearon obstáculos para hacer justicia en casos de lesa humanidad cometidos durante la guerra pero es hasta ahora que se está rompiendo con más de 30 años de impunidad. Es la primera vez en donde el propio Estado asume su función de juzgar y aquí hay cuentas históricas pendientes. El analista político Dagoberto Gutiérrez dice que nadie debe de tener privilegios tras haber cometido un ilícito y por ello la justicia debe de alcanzar al primer expresidente de la república que tuvo arena. Todos pagamos lo que hacemos y en ocasiones lo que no hacemos debiendo hacerlo. No veo por qué Cristiani puede estar excluido de eso. El analista espera que los procedimientos legales avancen para no solo hacer justicia sobre la masacre de los jesuitas, sino también por otras matanzas que ordenaron dirigentes de arena y FMLN. En este caso, tanto arena y el FMLN, en lugar de dar respuesta a las víctimas y sus familiares, se dedicaron a proteger a los acusados por el asesinato de los padres jesuitas y a dos de sus colaboradoras. El 13 de julio del año 2016, mediante una resolución, la Sala de lo Constitucional derogó la ley de amnistía y ordenó crear la ley de conciliación y reparación para las víctimas. Sin embargo, los partidos tradicionales continuaron con la impunidad y no aprobaron ninguna normativa que cumpliera los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia. Tanto miembros de ARENA y FMLN son señalados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado que dejó cerca de 70.000 fallecidos. El 2022 se perfila como el año más seguro en la historia del país como resultado de la implementación del Plan Control Territorial. El director de la Policía Nacional Civil detalló que en enero y febrero de 2022 se ha logrado una disminución importante de los homicidios respecto a 2021. El Plan Control Territorial registra una disminución sostenida en los homicidios. Este resultado es posible gracias al incremento de los elementos policiales y de la Fuerza Armada en los territorios. El director de la PNC informó que entre enero y febrero de este año se han sacado de las calles a más de 300 homicidas. Nosotros llevamos 64 homicidios menos con respecto a los números del año anterior, que por cierto el año 2021 es el año más seguro durante la historia. A la fecha se registran más de 7.500 detenidos por diversos delitos, en su mayoría por homicidio, extorsión y desaparición de personas. El incremento en la desarticulación de grupos delictivos se debe a la coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Ahí van capturas en flagrancia, van capturas con órdenes administrativas y capturas con órdenes judiciales. Con un mensaje tajante, el director de la Corporación Policial recordó a los criminales que no existe crimen perfecto y que la institución ha fortalecido los métodos de investigación. No habrá impunidad, recalcó. Que las estructuras criminales sepan que sus metodologías están siendo analizadas, investigadas y aquel que las debe las va a pagar y lo vamos a poner a disposición de la justicia. Mauricio Arriaza Chicas agregó que también se registra disminución en el hurto y robo de vehículos y destacó que a la fecha se han incautado 74 millones de dólares en droga. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de cinco peligrosos pandilleros acusados de un homicidio ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2021 en el Cantón Pajales de Panchimalco. Los capturados corresponden a los nombres de José Gerson Méndez, Ismael Ramírez, Elmer Rigoberto Ramos, Daniel Rafael Méndez y Cándido Israel Vázquez. Todos serán acusados por el delito de homicidio con agravación especial. También la PNC informó que durante el procedimiento de las últimas horas en Panchimalco y San Marcos, se capturó a Nelson Omar Martínez por el delito de homicidio en grado de tentativa. Y más información, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador tiene una nueva tarea en sus manos, esclarecer el asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradoras. Luego que la Fiscalía General de la República presentara una nueva acusación en contra de los autores intelectuales. El requerimiento incluye a personas que no fueron acusadas en este caso que inició en la década de los 2000 y que Arena y el FMLN protegieron para nunca conocer la verdad. El expresidente de la República, Alfredo Cristiani Burkert, y el exdiputado por el PDC, Rodolfo Antonio Parker Soto, figuran en una lista de 13 personas como los principales imputados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida hace 32 años en la Universidad Centroamericana. Sobre ellos, ya pesa una acusación formal presentada el pasado viernes en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador por parte de la Fiscalía General de la República, en la cual se solicita orden de detención. Los delitos por los cuales estos 13 sujetos deberán enfrentar la justicia salvadoreña son responsabilidad penal de comisión por omisión y cómplice en el delito de asesinato, además, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, hurto calificado, fraude procesal y encubrimiento personal. En enero de este año, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia invalidaron la decisión de la anterior Sala de lo Penal, que en septiembre de 2020 cerró el proceso penal en el denominado caso jesuitas. Tras esta decisión, se supo por la misma hija que el expresidente Cristiani huyó del país y que se encuentra en Italia. El exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, no se quedó atrás. Las autoridades informaron que abandonó el país para evadir la justicia salvadoreña, tras reabrir el caso. En los próximos días, el Juzgado Tercero de Paz, en el cual se presentó la acusación, fijará fecha para que se realice la audiencia inicial y se decida si se gira orden de captura para los tres implicados en este crimen de lesa humanidad. En el megacentro de vacunación, se continúa atendiendo a la población de manera ágil para aplicar cualquiera de las tres dosis de la vacuna que protege contra el COVID-19. El proceso tarda menos de cinco minutos. Jacob Taylor es misionero de una congregación. Llegó hace seis meses desde Estados Unidos para evangelizar a jóvenes y adultos. A sus 20 años, dejó a su familia y sus estudios para dedicarse a la peregrinación. Llegó al megacentro de vacunación para colocarse la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ya que estará en el país por dos años. Me pusieron las dos ahí en mi país y luego de aquí quería recibir la tercera, ¿verdad? Pues bastante bien, la verdad. A mí me gusta mucho porque se ofrece la oportunidad a todos a poder vacunarse, ¿verdad? Entonces, bastante bueno. Don Rigoberto también llegó por su tercera dosis. Se mostró satisfecho por la atención recibida. Están bien atentos ahí cuando uno se va, porque me traen en un vehículo, ¿verdad? Entonces, pues, viendo que uno llega en un vehículo ahí, ellos están ahí esperando que uno abra la puerta y ya... Por lo menos a mí me dijo el muchacho, vaya, lo vamos a dar una cita de ruedas, porque son 30 gradas menos. Las dosis de la vacuna, al igual que desde los inicios, se está colocando de manera gratuita, universal y voluntaria. Sí, siento que me ha protegido más, más este... con el tiempo se ha sentido diferente, pues... A veces he sentido, me han dado cositas así como gripes, pero ya no... como al principio. Las más de 10 millones de dosis colocadas a nivel nacional es un esfuerzo que el gobierno realiza para proteger la vida de los ciudadanos. Y cientos de salvadoreños acuden a diario al autocentro de vacunación instalado en la Gran Vía con el objetivo de recibir la vacuna contra el COVID-19 de manera rápida y segura desde su vehículo o motocicleta. Nunca es tarde para inmunizarnos. Por cuestiones de salud, el matrimonio Portillo no había iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19. Ahora que tienen el aval de su doctor, decidieron hacerlo desde la comodidad de su vehículo. Pero la intención es de protegerse uno y proteger a los demás, ¿verdad? Bueno, es más conveniente para... más que todo para los adultos, ¿verdad? Porque para estar haciendo cola y a uno ya anciano ya no puede. Pero le agradecemos al gobierno de El Salvador por todos los esfuerzos que está haciendo para mejorar el sistema de salud y para protegernos todos. Al mismo tiempo fueron inmunizados los esposos a Barca. Ellos llegaron por su tercera dosis. Sí, claro, hay que hacerlo porque si no los vacunamos todos nunca se va a acabar este virus. Siempre estamos evitando estar con muchas personas y pensamos para cuidarlos porque hasta la vez nunca los ha dado ni siquiera un síntoma. Y entonces invitar a las personas que los que no se han vacunado que lo hagan lo más pronto posible. Alberto Campos decidió llegar solo y en su motocicleta, pero siempre con el mismo objetivo, cuidar su salud y la de sus seres queridos. El autocentro de vacunación es uno de los medios más factibles porque no necesitamos tener cita, no necesitamos estar agendando para poder pasar. Por ejemplo, yo ando acá en mi trabajo, aproveché que pasé, vi solo y me tomé el tiempito para poder hacerlo. La rapidez es una de las características del autocentro de vacunación. Fue rápido, solamente vine, los muchachos que estaban afuera me tomaron con el DUI, me dieron el nombre de la vacuna y entré a vacunarme. ¿Y con quién ha venido? Con mi primo y mi mamá. Pues la verdad es que está bastante sencillo, al menos ahorita que no hay tráfico tampoco, que están esperando muchos. El autocentro está habilitado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí en La Minuta SV.